Agradezco a este medio de comunicación por la apertura que me da para poder expresar las novedades que hemos tenido a lo largo, más que nada de los feriados, los últimos feriados como es el de los feriados de los finados, Navidad, fin de año. Con mucho agrado puedo manifestar que no tenemos accidentes de tránsito por la red estatal E15 que empieza desde Ayampe hasta San Lorenzo. Entonces esos son unos indicadores muy buenos porque realmente nosotros estamos brindando nuestra presencia, nuestra asistencia a lo largo de esta red estatal. También hemos hecho varias intervenciones en varios colegios solicitándole a los directivos que reúnen a los padres de familia para que nosotros podamos llegar a ellos y hacer conciencia de que un vehículo es una responsabilidad muy grande que no se la puede dar a una persona menor de edad. Hemos tenido buena respuesta porque, como le digo, los accidentes de tránsito han disminuido, no tenemos accidentes de tránsito. Esto quiere decir que estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué le diría entonces finalmente a la colectividad? Que continúen tomando las medidas de seguridad cuando salgan a las calles, cuando se suban en un vehículo, cuando caminen por las calles. Seamos responsables de cada acto que tengamos dentro de las vías porque de nosotros depende también salir de nuestras casas y regresar tal y cual como hemos salido.